¿Te imaginas poder vivir por miles de años? Ver cómo cambia el mundo a través de los siglos, explorar cada rincón del planeta y seguir aprendiendo cosas nuevas, viviendo increíbles aventuras. Bien, con esta premisa inicia Frieden más allá del final del viaje. En esta historia seguimos a Frieden, una elfa hechicera, que pese a lucir muy joven, ha vivido por lo menos más de mil años. Con tanto tiempo en este mundo, le es difícil comprender los sentimientos de los mortales. Frieden pasaría 10 años viajando con un guerrero, un sacerdote y un enano, con la misión de acabar con el temible rey demonio. Y es justo al final de ese viaje donde nuestra historia comienza. Frieden no lo sabe, pero este viaje la ha cambiado para siempre. Aún así, dejaría a sus amigos atrás y seguiría su vida, alejándose por más de 50 años. Y no sería hasta que la muerte comienza a alcanzar a sus amigos humanos, que comenzará a comprender la importancia de sus seres queridos, y lo mucho que en verdad le importan. Y es que de eso va la historia, del valor de la gente que queremos, y cómo éstas pueden cambiarnos para bien, incluso aunque ya no estén en este mundo. La serie está basada en el manga del mismo nombre, escrito por Kaneito Yamada, e ilustrado por su casa ave. En lo personal la estoy disfrutando mucho, me parece una historia muy reflexiva con sus toques de humor y acción. Los personajes son muy interesantes y carismáticos, tanto el grupo original de héroes con los que Frieden viajó por 10 años, como sus nuevos compañeros, que irá conociendo a lo largo de la serie, la cual continúa en emisión en su primera temporada, y ya se pueden ver los primeros 8 capítulos en Crunchyroll. Además que los primeros 4 ya cuentan con su doblaje a español latino. Así que díganme, ¿ya habían oído de esta serie? ¿Ya la han visto? ¿Qué les parece? ¿La premisa se les hace interesante? Me encantaría leerlos en los comentarios.